El precio de la historia Pound Stars, en inglés, conocida en algunos países como la Casa de Empeños, es un programa de televisión de history que sigue las actividades diarias de la empresa Familiar Gold y Silver Pound Shop, una tienda de empeño ubicada en el estado de Las Vegas, Nevada. Te presentamos 10 secretos del reality show más visto de history. 1. ¿Por qué Richard Harrison era el viejo? Si crees que Harrison se ganó el apodo de Old Man el viejo debido a que tenía 68 años cuando el precio de la historia comenzó estás en un error. Richard recibe ese sobrenombre desde que tenía 38 años, aunque no se sabe la razón. Tal vez se deba a su personalidad. 2. Chungle no era parte del show. Chungle, ese gordito cómico que nos sacó muchas risas. Ha protagonizado más de 272 episodios, pero según Korey, Chungle no debía ser un personaje destacado del reality. Decidieron incluirlo en algunas escenas y los productores quedaron encantados con su participación. 3. ¿Por qué se ven más ventas que empeños? En su autobiografía, Rick dijo que la razón por la que el precio de la historia muestra más ventas que empeños es porque la gran mayoría de las personas que empeña cosas en su tienda no quieren aparecer en la televisión. 4. El show ayudó a la expansión del negocio familiar. Con el estreno del precio de la historia por histori, la tienda de los Harrison creció muy rápido, lo que obligó a los dueños a contratar 30 nuevos empleados y ampliar su sala de exposiciones a 15,000 pies cuadrados. Además de comprar un estacionamiento adicional, se pidió a sus clientes hacer fila afuera para evitar la sobrepoblación. 5. La pintura de Jim Morrison. En uno de los episodios de El precio de la historia, la llamativa pintura de Jim Morrison estuvo a la venta por dólares americanos 20,000, pero en capítulos posteriores a la obra pintada por el famoso artista de velocidad, Denny Dent, le agregaron la etiqueta de no a la venta. 6. Llamadas de broma. A lo largo de sus años, Goldie Silver Pound Shop, ha recibido varias llamadas en broma solicitando varios artículos extravagantes. La más popular es la que intenta comprar una copia del videojuego de 1991. Battle of Wads. 7. De negocio familiar a Show de History. El negocio familiar de los Harrison llegó a History gracias a que los empleados de Leftfield Pictures, encargados de la producción del show, la descubrieron cuando estaban en Las Vegas para una despedida de soltero. Así nació el precio de la historia. 8. Jeremy McKinnon y su peculiar guitarra. Jeremy McKinnon, cantante principal de la banda de rock estadounidense a Day To Remember, apareció en un episodio de El precio de la historia, visitando Pawn Stars y vendió una rara guitarra acústica que poseía por 2.500 dólares. 9. Los apodos en Pawn Stars. 3 de los personajes principales tienen apodos, aunque en algunos episodios, Rick Harrison fue apodado The Spotter y Richard Harrison, The Appraiser esos sobrenombres no se quedaron en la mente de los espectadores. Sin embargo, otros empleados que aparecen regularmente en el precio de la historia también tienen apodos. Por ejemplo, Faba que es el mecánico de la tienda Yaudie, es un hombre hispano de barba y mediana edad. 10. La tienda no atiende las 24 horas del día. Cuando se filma un episodio de El precio de la historia, la tienda de los Harrison cierra temporalmente y solo permite el ingreso a unos pocos clientes. 2. Chunglee no era parte del show. Chunglee, ese gordito cómico que nos sacó mucho.